La verdad es que lo que me llevó a jugar al golf fue, bueno, pues eso, la insistencia quizá de un amigo, ¿no? Me gustaba la idea de, bueno, probar cómo era esto. Traté de ser muy disciplinado, sobre todo al principio, para dar las clases y esas cosas y la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho, me parece muy divertido. La verdad es que la primera vez que salí al campo me pegué una paliza tremenda. Para mí fue una de las palizas físicas y deportivas más grandes, ¿no? Salí yo creo que antes de tiempo en la herrería y la verdad es que fue una caminata espectacular, estuve tres o cuatro días con agujetas. Intento trabajar muchísimo la concentración, cada día aguantar un poquito más, ¿no? Me cuesta mucho trabajo aguantar con buena concentración 18 hoyos, eso no lo he conseguido nunca hasta ahora, ¿no? Bueno, me aporta diversión, sobre todo, me aporta una relajación especial también, ¿no? A la labor diaria que puedes tener, aporta por supuesto amistad, ¿no? Porque yo estoy en el golf, lógicamente por amistad. Sí es cierto, ¿no? Que existen determinadas cualidades del golf que pueden ser fáciles para un jugador de baloncesto o para alguien que ha estado con el baloncesto. Las físicas pueden ser, pero sobre todo también las, por así decirlo, las mentales, ¿no? La búsqueda de la concentración absoluta, el entender el juego y el entender el espacio en un momento determinado. O sea, yo creo que eso son cuestiones también importantes y que puede tener una cierta facilidad el jugador de baloncesto o alguien que haya practicado baloncesto. Pero sobre todo eso, ¿no? El buscar la disciplina. No se puede uno divertir si antes no ha trabajado bien técnicamente, ¿no? El baloncesto es un juego muy técnico y el golf creo que es casi más técnico que el baloncesto. La estrategia en el baloncesto existe y en el golf tiene que existir una estrategia, una estrategia personal y una estrategia, vamos a llamarlo así, contra el campo, ¿no? Está claro que el golf no se puede ver como un juego de equipo, ¿no? Es un juego individual, tú contra el campo, pero es cierto que en estas situaciones yo creo que son las más espectaculares del golf, ¿no? Las que realmente pues todo el mundo se pone en común, hay una apuesta en común grande, donde la estrategia general es más importante que la estrategia individual o la suma de las estrategias individuales son las que te llevan a la general, ¿no? Y realmente se dan sensaciones y situaciones muy, muy, muy gratas de ver, ¿no? Muy gratas de ver y sobre todo me imagino mucho más que de sentir, ¿no? Más que de ver desde fuera, ¿no? Cada uno en su mundo profesional, pues no está acostumbrado a ello, pero tiene que darse al grupo, creo que es una muy buena sensación, esa diversión que mencionaba, eso de Sergio García, yo creo que son, bueno, momentos especiales, ¿no? Dentro del golf, que yo creo que son inolvidables, sin ninguna duda. Dentro del golf, que yo creo que son inolvidables, sin ninguna duda.